Será a inicios de febrero 2024 que la Comisión Estatal y Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas retomen las 12 búsquedas pendientes en Jalisco con el colectivo Luz de Esperanza. El fundador de dicho grupo, Héctor Flores, detalló que en lo que va del 2023 se realizaron entre 15 y 16 búsquedas, pero también hubo un atraso de otras 20. Héctor Flores refirió que el atraso se debe a dos cuestiones. La primera tiene que ver por la falta de personal para la realización del análisis del contexto que marque el protocolo en la entidad previo a la búsqueda de personas y la segunda por temas fiscales. La unidad de análisis de contexto de la Comisión de Búsqueda empezaron el año con tres personas, ahorita me parece que son seis, está completamente rebasada y no puede darle la atención a todas las familias, a todos los colectivos y a las víctimas que se acercan por sí solas a la comisión para solicitar una búsqueda. Entonces ese tema sí está atrasando, aparte de que a fin de año, a finales de octubre, por temas fiscales, dejan de dar apoyos a las familias, tanto a nivel federal como a nivel estatal, porque tenemos pendiente nueve búsquedas con la Comisión Nacional de Búsqueda, que se realizarán hasta los primeros días de febrero, por el mismo tema de que se cierra por cuestiones fiscales el dinero y el apoyo para las familias. Otro motivo que sumó al atraso en la búsqueda de personas en Jalisco fue la inseguridad. Héctor Flores refirió que ante la falta de presencia de seguridad no fue posible concretar búsquedas en Tlajomulco, Los Altos de Jalisco, Teocaltiche y Tlaquepaque. Se nos cancelaron por también la falta de acompañamiento de la policía, de la Guardia Nacional, entonces no nos pueden dar seguridad en algunos lugares que tiene que ir forzosamente la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano. Para el cierre de este año se tiene programada una última búsqueda en vida en los municipios de Chapala, Jocotepec y en los Altos de Jalisco, los días 25, 26, 27 y 28 de diciembre. Y las 12 búsquedas programadas para febrero de 2024 son en Brisas de la Primavera, Santana, Tepatitlán, Carretera, Saltillo y Matatlán, en Tonalá. Con imágenes de Juan González, para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.